Pasito a pasito, siguiendo las huellas de los zapaticos de rosa modernos, los niños transitan los caminos de Martí. Galopando sobre un caracol, listo para salir volando con un paracaídas, el hombre sincero y natural le regaló a cada niña una muñeca negra y a todos la magia del mundo de la edad de oro. Martí para mí es un ejemplo a diario por todo lo que escribió y especialmente para los niños. Un amigo. Un gran escritor. Poesías, besos sencillos. Cada niña y niño cubano son nene traviesa, piedad, meñique, pilara. Personajes que se tornan reales en las sonrisas, los triunfos, las voces infantiles que hoy le agradecen al amigo sincero. Bueno, que le daría las gracias por todo lo que nos ha escrito, por todos los cuentos, por todas las enseñanzas que nos ha dejado. Te quiero, muchas gracias por todo. Hoy nuestro Martí y el que imaginan los niños lleva a Cuba en el bigote. Impulsa la paloma blanca de la paz, emana de entre las palmas, va con su melodía guiándolos por Cuba hermosa y les muestra la grandeza de los libros. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.